Buenas noches, otros temas esta semana han sido muy importantes, vamos a seguir también con este seguimiento del movimiento de Javier Sicilia, la negociación de la ley de seguridad nacional. El domingo pasado hubo una marcha más convocada por el movimiento de Sicilia alrededor de este tema de la ley de seguridad nacional. Posteriormente el miércoles se retoma el diálogo que había sido declarado suspendido por mismo Sicilia. Hay una reunión, no era televisada ni pública, pero nos enteramos de lo que ocurrió ahí en que decidieron retomar esta negociación por invitar ya formalmente a incorporar el movimiento por la paz dentro de estas negociaciones. También una reunión en gobernación de las otras cabezas de movimientos de defensa víctimas, si se ven Miranda Wallace, si se ven Elena Moreira, Alejandro Martí, tienen una reunión simbólicamente muy importante el martes pasado con Blake Mora y en esta misma reunión del miércoles entre Sicilia y Corral y los otros de la Cámara de Diputados, se plantea explícitamente que Sicilia es una voz más que tienen que tomar en cuenta los otros y hay declaraciones públicas ya de parte de Sebastián Miranda Wallace en particular, aunque los otros también, que dicen que ellos van a apoyar la ley de seguridad nacional, creen que esto es importante para darle un marco jurídico de regulación, entre comillas lo pongo, para garantizar la legalidad de la utilización de las fuerzas armadas en este combate narcotráfico. Entonces, pues se va cambiando el escenario y da mucho de qué debatir y discutir en esta mesa. Hay varias verdades que parecen encontradas pero que son coincidentes. Es cierto que el movimiento por la paz con justicia y dignidad no es la única representación de una porción de la sociedad civil. Previamente al nacimiento de este movimiento habían surgido otros grupos, el que encabeza la señora Miranda de Wallace, María Elena Moreira, Alejandro Martí y otros. Es cierto. Pero ninguno tiene la fuerza social que ha mostrado tener el movimiento inspirado por Javier Sicilia porque este movimiento tiene su centro en las víctimas y los deudos de las víctimas. Que es algo que no se había puesto suficientemente en relieve. Entonces, es verdad que los otros organismos privados, porciones de la sociedad civil también, tienen derecho a opinar sobre las materias que les concierne. La ley de seguridad nacional no deben ser excluidos porque se cometería un error como si se excluyera al movimiento por la paz. De modo que tienen todos la capacidad y deberían haber sido atendidos antes para aportar su visión sobre la violencia criminal y el combate a la narcodelincuencia. El problema está en que el gobierno de Calderón quiera usar a estas organizaciones constituidas previamente como ariete contra el movimiento de Sicilia. Me parece que con buen tino, con sensatez, se están negando, no explícitamente, pero se están negando a hacerlo. La señora Miranda de Wallace ha dicho que tiene un punto de vista distinto del de Sicilia en torno de la ley de seguridad nacional, pero que coincide en que la estancia, la presencia del ejército en las calles, en funciones de seguridad pública, debe ser provisional y acotada. No está consiguiendo el gobierno, si ese es su propósito, generar un encono entre porciones de la sociedad civil. Harían muy mal estas agrupaciones en contender entre sí por la representación de la sociedad que ninguna de ellas tiene a plenitud, en vez de hacer coincidentes sus propósitos para conseguir una legislación que favorezca los puntos de vista de la sociedad civil en general. Ricardo. Sí, yo creo que el gobierno ha jugado al divide y vencerás, por un lado, porque el gobierno está empecinado en su, que yo me resisto a llamar estrategia, creo que nunca hubo una estrategia, estrategia en todo caso lo de la UNAM, que no se nos olvide comentar que eso debiera ser ahora el centro de la discusión, pero retomando lo que ya planteaba Miguel Ángel y que tú ponías en la mesa, yo creo que con el debido respeto, con gran respeto para todas las organizaciones y sus dirigentes, a pesar de estar hermanados en el dolor, en la mayoría de los casos han sido ellos padres de víctimas o muy cercanos a ejecuciones horrendas e imperdonables. A pesar de estar hermanados en ese dolor, tienen orígenes distintos. Entonces, que no se nos olvide esto. De alguna manera, no estoy de ningún modo siendo clasista, pero de alguna manera, algunos de estos dirigentes han sido en algún modo beneficiarios, digamos, del actual sistema económico del país, etc. Sicilia surge del ala liberal de la Iglesia Católica, nutrida de manera importante en Cuernavaca, no quiero remontarme a una larga historia, Méndez Arceo, en fin. Es un hombre crítico del sistema, es un crítico del sistema, esa parte luego se les olvida porque creen que nada más hacía poesía, también hacía artículos muy críticos contra el sistema. Entonces, bueno, esta nutriente es distinta. El método de acción de Sicilia, si bien a mí mismo me ha desconcertado y de pronto no sé por qué, a mitad de una convocatoria, de una marcha, hace una carta a Obama con Diego Luna, hay cosas que me desconciertan mucho y que yo creo que evidentemente ha cometido errores. Aquí hemos hablado de que se sobregiró en algún momento, una respuesta desproporcionada, tal o cual cosa. Sí, pero es un movimiento muy auténtico. Entonces, además del celo, del celo natural de los seres humanos, de por qué de pronto el señor Sicilia hace que el presidente venga a una reunión y por qué logra también consensos o digamos una capacidad de interlocución con grupos muy importantes, de legisladores, en fin, y cosas que no han logrado estos movimientos, que se han conformado de pronto con esta parafernalia de las grandes sesiones que había y que aquí hemos hablado y que hemos criticado, de las cuales no salía nada. Esta movilización popular en las calles que tiene Sicilia y que no tienen los otros movimientos ha desatado esto. Pero concluyo por ahora, para no abusar de la palabra, me parece que, aunque suene utópico, debieran de buscar puntos de contacto estas dirigencias, sentarse y decir, bueno, está bien, yo no coincido en esto contigo, pero coincido en lo otro. Entonces, yo creo que sí, que sí, y me parece que la iniciativa debiera ser de Sicilia. Al fin y al cabo, son compañeros del mismo dolor y yo creo que podrían llegar a algunos consensos, por lo menos para plantear un frente común en algunos de los aspectos fundamentales e insistir en que la propuesta de la UNAM debiera ser el eje rector de una discusión, mucho más que la iniciativa de reformas a la ley de seguridad pública enviadas por el Ejecutivo. Oye, Virgilio. Abundando un poco sobre el movimiento de Sicilia, me parece que el gran mérito y la gran significación del movimiento de Sicilia es que por primera vez en cinco años se organizó un frente claramente crítico para enfrentar en conjunto la situación de la guerra o de la lucha contra la delincuencia organizada o la de la descomposición de la sociedad que ha resultado de esa guerra. Porque no hay que olvidar los seis puntos del movimiento leídos hacia el 8 de mayo en el Zócalo, que abarcaban incluso comentarios respecto a la necesidad de profundizar en la democracia para poder salir de esta situación terriblemente degradante para el país y que parece no tener salida hasta el momento. Ningún partido político, ningún movimiento social, ningún movimiento político habían enfrentado de manera categórica, organizada, con un pensamiento bien organizado de conjunto la situación que vive el país en este momento. Casi todos están ocupados en la cuestión electoral, en el mejor de los casos. El movimiento de Sicilia es más amplio y más profundo. Así es. Los movimientos de la señora Wallace, de Alejandro Martí y de la señora Moreira son movimientos puntuales respecto de la legislación penal. Han conseguido influir, por ejemplo, en que se legisle sobre el secuestro. Que les preocupan particularmente. De tal manera que no son excluyentes los puntos de vista. Claro que no. La comprensión del problema de violencia y de inseguridad que tiene Sicilia le permite incluir, comprender los propósitos y las movilizaciones de estas otras organizaciones. Si me permiten, de manera que tal vez podríamos calificar un poco más técnica, digamos, de técnica jurídica y de visión de conjunto, la propuesta de la UNAM es todavía más amplia en ese sentido, por lo menos de inicio, para poner en el centro de la discusión lo que pasa con los jóvenes, lo que pasa en las prisiones. En fin, ahí sí yo estaría viendo una propuesta integral de combate al crimen organizado. Pero sin dejar de desconocer ese valor, Ricardo, la propuesta de la universidad fue propiciada por el propio movimiento de Sicilia. Sí, claro, por supuesto. Ese es su contexto. Yo creo que, no sé exactamente si fue, yo creo que fue una coincidencia, porque el propio Congreso llevó mucho tiempo en organizarse. Hay una coyuntura que va avanzando en la materia, que desde antes de Sicilia había estas voces de Martí y de Wallace. Desde enero, por ejemplo, este año, toda esta campaña, no más sangre, etcétera, puso el tema en la agenda pública. Sicilia se levanta en abril y mayo, lo va llevando. Sin embargo, ahorita estamos llevando a un momento, otra vez histórico, importante, en que Sicilia sí se encuentra en un momento, un reto muy preciso con respecto a cómo va a actuar. Ustedes señalan que la estrategia mejor sería reunirse y pactar una agenda común con Wallace, Martí y Moreira. Yo tendría algunas discrepancias al respecto, pero vamos a un corte y vamos a seguir con la discusión. Gracias. Gracias.